Esa canción de No Pueden Pararme fue cuando cumplimos dos años en guerra con la industria. Lo bueno de aquellas guerras es que las guerras eran prácticamente de años y tenías que esperar, esto no era de redes. Esto era, vamos a tirarnos, yo espero tu disco, tú me vas a tirar, yo sé que me vas a tirar duro, yo te voy a tirar para atrás. Y había que entonces esperar ese momento y la incertidumbre estaba porque tú siempre decías, coño, esta gente va a tirarnos duro. Y algo que nosotros teníamos, que yo siempre le dije, y yo soy claro en esto y se lo dije a Baby Rastigringo también, y les dije, esta gente tiran duro. O sea, la industria no era cualquier oponente, es una realidad, la industria eran guerreros de verdad y tenían una letra cabrona y hay que decirlo de esa forma. Pero teníamos algo a nuestro favor y era el público.